Energía almacenada por un capacitor Contenido Calcular la energía almacenada en un capacitor con carga ¿Cómo es la energía almacenada en el capacitor? La figura A muestra una batería conectada a un solo capacitor de placas paralelas con un interruptor en el circuito. Identifique el circuito como un sistema. Cuando el interruptor se cierra, la batería establece un campo eléctrico en los alambres y circula carga entre ellos y el capacitor. Conforme esto se presenta, existe una transformación de energía dentro del sistema. Antes de que el interruptor se cierre, la energía se almacena como energía química en la batería. Esta energía se transforma durante la reacción química que se presenta dentro de la batería cuando funciona en un circuito eléctrico. Cuando el interruptor se cierra, parte de la energía química en la batería se convierte en energía potencial eléctrica. Imagine que la carga se transfiere de manera mecánica a través del espacio existente entre las placas como sigue. Toma una pequeña cantidad de carga positiva de la placa conectada a la terminal negativa y aplica una fuerza que hace que esta carga positiva se mueva hasta la placa conectada a la terminal positiva. Por lo tanto, realizó un trabajo sobre la carga al transferirla de una placa a la otra. En principio no se requiere trabajo para transferir una pequeña cantidad de carga de Q de una placa a la otra. Sin embargo, una vez transferida esta carga, aparecerá entre las placas una pequeña diferencia de potencial. Debido a eso, deberá invertir algo de trabajo para mover una carga adicional a causa de esta diferencia de potencial. A medida que se transfiere más carga hacia la placa positiva, se requiere más trabajo. Ahora, si la carga Q del capacitor en un determinado instante durante el proceso de carga, en ese mismo momento la diferencia de potencial a través del capacitor es B igual a Q sobre C. Se sabe que el trabajo necesario para transferir un incremento de carga de Q de la placa que tiene una carga Q negativa a la placa que tiene una carga Q positiva es el cambio en el voltaje por de Q, es decir, a Q sobre C por de Q. El trabajo total requerido para cargar el capacitor desde la carga inicial 0 hasta la carga final Q es una integral y obtiene este resultado. El trabajo invertido al cargar el capacitor se presenta como una energía potencial eléctrica almacenada en el mismo. La expresión está dada por estas tres formas dependiendo de la carga del capacitor y de la diferencia potencial. Este resultado es aplicable a cualquier capacitor, sea cualquiera de sus geometrías. Considere la energía almacenada en un capacitor como si estuviera almacenada en el campo eléctrico producido entre las placas. Si se reemplaza la diferencia potencial en función del campo eléctrico generado entre el capacitor y la distancia entre las placas, se obtiene una expresión del campo eléctrico. Si además, como el campo ocupa un volumen dado A por D, se define la densidad de energía o energía por unidad de volumen. La densidad de energía en cualquier campo eléctrico en un punto dado es proporcional al cuadrado de la magnitud del campo eléctrico. Ejemplo de aplicación Ejemplo de aplicación Dos capacitores C1 y C2 donde C1 es mayor que C2 están cargados con la misma diferencia de potencial inicial que el TABZUI. Los capacitores con cargas se retiran de la batería y sus placas se conectan con polaridad opuesta como se muestra en la figura A. Después los interruptores S1 y S2 se cierran como se observa en la figura B. Hallar la diferencia de potencial final entre A y B después de cerrar los interruptores. Como los capacitores están inicialmente en paralelo, la diferencia de potencial sobre cada capacitor es la misma que la fuente. Así, la carga almacenada por cada capacitor estará en función de las capacitancias y del voltaje generado por la fuente. Al retirar la batería y conectar las placas con polaridad opuesta, cada capacitor contribuye con una carga. Así que el sistema tendrá una carga inicial QI igual a Q1 menos Q2. Observe que es necesario un signo negativo para Q2 inicial porque la carga en la placa izquierda del capacitor C2 es negativa. Después de que los interruptores se cierran, las cargas en los capacitores individuales cambian a nuevos valores Q1 final y Q2 final. Tal que se establece una nueva diferencia de potencial y es el mismo para ambos capacitores. La carga final en el sistema estará dada por la suma de las cargas en ambos capacitores y está en función de las capacitancias y el nuevo voltaje entre estos. Ya que el sistema está aislado, las cargas inicial y final del sistema deben ser las mismas. Reemplazando las expresiones de las cargas para esta igualdad, se calcula el voltaje final para la configuración mostrada en la figura B. Ahora, encuentre la energía total almacenada en los capacitores antes y después de que los interruptores se cierran y determine la relación de la energía final a la energía inicial. Recuerde que la energía potencial eléctrica almacenada puede escribirse de tres formas distintas, tomando la diferencia de potencial dada sobre cada capacitor antes de ser conectados y la capacitancia del sistema se halla la energía inicial. Luego, después de cerrar los interruptores, se reemplaza en la expresión de energía, la diferencia de potencial final y la capacitancia del sistema. Después, se halla la relación entre la energía final sobre la energía inicial. ¿Qué aprendimos hoy? Se calculó la energía potencial eléctrica almacenada en un capacitor. Se aplicó el concepto de energía potencial eléctrica almacenada a un ejemplo de capacitores. ¡Gracias!